Música Bienvenidos a la cocina de Baco Hoy vamos a hacer tiritas de lomo envueltas en panceta con puré de batatas y crema Para empezar tengo acá el lomo salpimentado que lo vamos a cortar en tiritas Una vez que tenemos las tiritas las vamos a envolver con las fetas de panceta Vamos a colocar otra Y así como está el paso siguiente lo envolvemos con film Mientras que lo vamos envolviendo lo importante es que presionen bien Porque esto le va a dar forma y va a ir a la heladera unos minutos Enrollamos de cada extremo Y esto así se va a ir en un plato en la heladera más o menos por media hora o una hora Para que conserven su forma Luego le vamos a retirar el film y eso va a ir al horno tapado con papel aluminio Estos ya estuvieron en la heladera y lo que voy a hacer ahora es quitarles el film Los vamos a poner en una asadera Vamos a llevarlo durante 10 minutos a horno bien alto Y después de ese tiempo lo dejamos otros 10 minutos pero a fuego medio y sin el papel aluminio Para que se terminen de dorar Los colocamos en la fuente Los colocamos en la heladera y así lo llevamos a dorar a fuego bien fuerte Para el puré de batatas voy a hervirlas Yo acá ya las tengo listas Y que batata especial es que va a tener un chorro de crema Primero vamos a pisarlas Vamos a incorporarle un poco de manteca Un chorro de leche Una pica de sal Y vamos a seguir pisando Por último agregamos la crema Y seguimos mezclando Pasadas los 20 minutos, media hora Ya el lomo va a estar listo así que los voy a ir a buscar Mientras que yo termino de emplatar los invito a que tomen nota de los ingredientes para que puedan disfrutarlo Ahora Lucila Rubio, sommelier de Baco Club Nos va a enseñar como marear este plato de tiritas de lomo con panceta Con el Malbec 2012 del mes Y que mejor para acompañar este plato que una copa del emblema argentino Malbec 2012 En la combinación del plato con el vino Armoniza muy bien la textura crocante y untuosa que aporta la panceta Con los taninos del Malbec Y también las notas dulces que aporta la panceta Acompañan muy bien las notas frutales del Malbec Que podemos encontrar Como es la ciruela pasa Los aromas frutales Y lo invitamos a usted A que pueda también disfrutar de esta experiencia Elaborando los platos de la cocina de Baco Acompañándolos con una copa de vino de Baco Club Acompañándolos con una copa de vino de Baco Club